Vamos a saludar Hola ¿Quieres que te echen una cubeta de agua? No Yo si Si, Samau, te he rotado, la tienes que hacer Si, tienes que aguantar ahí Si, Samau A esta la vamos a echar A Simón, a ver, va Simón ¿Seguro que la quieres hacer? Si, yo soy hombre, yo ballina Es agua congelada, eh Es raro, así de muerte A ver, Simón Las ultimas palabras Las ultimas palabras son que yo no soy gallina y tu si ¿Yo? Si, yo lo hice Mauricio, que esta allá, el gallina El gallina Ya va Aquí viene Ya, ya es un buen Ya, ya es un buen Más Simón Palabras Aquí en ratos, aquí en ratos A Amau ¿Y a quien mas? Son tres, son tres Emiliano Emiliano Ya lo hice Y a Axel Amau, a mi papá y a mi mamá Adiós Adiós Panamá Cuando nos hit la A la vez A la vez